Por los sordos estruendos Oh, el derribo de un árbol Se quedaron sin casa Huyeron a otro lado ¿Dónde están los coriones? ¿A qué bosque volaron? ¿A qué vergel tranquilo? ¿En qué hueco anidando? No los veo en mi puerta Alegres picoteando Duendecitos tan frágiles Compones del espacio No los veo en mi puerta No los veo en mi puerta ¿Dónde queda la infancia? Si no descienden rápido A buscar una amiguita Que una niña le ha dado Como en tiempos de guerra Como en días amargos ¿Dónde están los coriones? ¿Dónde están los coriones? ¿Dónde están los coriones? ¿Guardianes del milagro? ¿Dónde queda la infancia? ¿Dónde queda la infancia? Si no descienden rápido A hurgar una amiguita Que una niña le ha dado ¿Dónde están los cor campaigns? ¿Dónde queda la infancia? La infancia ischya En la infancia A après Buen vecinos tan frágiles Compones del espacio 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 Compones del espacio